No te creo Hay veces que no decora soñarte Y acariciarte hasta que ya va a parar Hay veces que quisiera mucho olvidar Y olvidarme No amarte ayer Que la gloria te llevo Hay veces que no decora soñarte Hay veces que no decora soñarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que no decora soñarte 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 Hay veces que no decora soñarte